de las primeras presentaciones en Honduras, que fue una experiencia sin duda muy fuerte, pero también muy bella, con la posibilidad de conocer nuevas compañeras como incluso Bolivarista y entre ellas. Honduras, como dice Nona, no se rompe el terrorismo del Estado, es decir, está muy claro que ese terrorismo del Estado incluye también el terrorismo económico del Estado. Y la resistencia que sigue es una resistencia a la concesión del país, de todos los territorios, de los bosques, de los mares, de la posibilidad del pueblo hunduleño, de tener un país. El avance de la media minería, el avance de todo lo que es la deforestación y la reforestación sobre los términos, que es un proyecto de Nación Unida, como usted, produce una serie de iniciativas que bajo el golpe, a raíz del golpe, pues se vienen impulsando con una fuerza absolutamente extraordinaria, con la llegada también de tres o cuatro nuevas bases militares de Estados Unidos, un proceso de reformulación de todo lo que son los códigos de la propia Constitución, y una resistencia que tiene algunos aciertos, o mejor dicho, tiene algunos logros importantes, como por ejemplo recientemente la decisión de inconstitucionalidad de una reforma que se había promovido el año pasado, bajo el efecto del golpe, para entregar directamente tres pedazos del territorio hunduleño al mayor inversor. Y vengo con esto en la cabeza porque junto vengo del Congreso, donde esta tarde tuvimos diputados una audiencia para tratar de mirar un poco el impacto de todo lo que es la regulación de la inversión, o podemos decir el impacto de la regulación de la inversión, y cómo es que podemos efectivamente avanzar en revertir estas reglas, estas normas. Y vemos que el proceso de venturas tiene muchos puntos en común con ese proceso que sigue también avanzando aquí en Argentina, también bajo los reglamentos que fueron promovidos desde la dictadura, y que siguen lamentablemente en pie y siguen en uso de algunos aspectos ampliándose. Así que también este es uno de los puntos que nos permite también volcar con el aspecto de un mayor riesgo de la violencia y el Congreso Tureño, puntos de articulación de las distintas luchas por los distintos territorios que tenemos. Creo que en este momento tenemos un enorme desafío aquí en Argentina, que es de despertar la realidad, de saber que existe obligación, que existe la presidencia, que sigue adelante, que no se ha revertido en todo el sector de Estados, sino más bien digamos que se va consolidando ese proceso, y que tiene profundas implicaciones para todos nosotros. Como también podemos ver, no solamente en Paraguay, como en el caso de Haití anterior, podemos ver que no se distancie de los procesos de los efectos de corte que ha habido en Bolivia, pues no es una cosa que tampoco no puede tocarnos a nosotros de manera mucho más directa. Y eso nos abre también, creo, en caminos. Entonces, seguir discutiendo, seguir reconociendo este tipo de encuentros donde podemos conocer, donde podemos compartir y donde podemos buscar puntos de lucha común, me parece un enorme desafío y también una enorme riqueza. De aprender de la lucha de otros pueblos, sumarlo en nuestras propias luchas, siempre es un proceso que abre nuevas esperanzas, que abre nuevos caminos y que nos permite crecer. Así que Honduras es eso para nosotros hoy, la oportunidad de seguir creciendo en nuestras comprensiones de nosotros mismos, en nuestros horizontes de construcción y en la posibilidad de efectivamente la matriz grande. ¡Gracias!